En la primera parte de esta historia vimos la manera tan pero tan absurda como asesinaron al general Uribe Uribe, aunque me temo que igual o peor o más absurdo les va a parecer a ustedes que parte de la explicación de este crimen venga de un documento llamado Sílabos, que es el único en su género que ha expedido la Iglesia Católica en su historia y este en particular fue expedido en 1864 por un papa retrógrado que decía que el liberalismo era pecado y que además era uno de los 10 errores de la modernidad. Obviamente que ese papa no se refería al liberalismo colombiano, sino a la doctrina económica y filosófica llamada liberalismo, pero que acá en Colombia, aprovechando la ignorancia, se apropiaron de la frase medio siglo después, cuando ya ni ese papa era papa, y diciendo que se refería precisamente al liberalismo colombiano. ¿Y saben qué hizo la gente? Que se tragó el cuento completico. Aprovecho para pedirte que te suscribas a nuestro canal para seguir haciendo estos contenidos. En ese momento se había formado en Colombia una hegemonía oscurantista entre la Iglesia Católica y el conservatismo, que perduró hasta 1930. ¿Y saben por qué se acabó? Por la muerte de un personaje que yo llamo El Venerable. Y de ese nombre no me voy a salir. Es que a falta de otra autoridad, los conservadores se dividieron y los liberales volvieron a las mieles del poder después de 45 años de un árido desierto. Es que en ese tiempo el Estado era el gran proveedor y los que perdían no tenían derecho ni a trabajar. Fíjense ustedes que siempre se necesita una autoridad para unir a los partidos, incluso hasta en los partidos más disciplinados como son los hermanos Godos. Es que esa vaina no se puede dejar al garete porque ya ustedes saben lo que pasa. Pero, ¿quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato del general Uribe Uribe? La respuesta está entre ese sílabos y el hombre distinguido de la escena del crimen de quien les comenté en el video anterior. Allí está todo. El juicio comenzó cuatro años después, en mayo de 1918. Y aunque desde el principio, cuando el hermano y el yerno del general se convencieron de la forma tan descarada como el propio gobierno, la policía y el fiscal de la causa manipulaban la investigación, es que ni siquiera tomaban declaración a los testigos presenciales. Estaban distorsionando la investigación para no encauzar a los verdaderos criminales y condenar a Galarza y a Carvajal como si hubiesen actuado solos. O sea, que el magnicidio del jefe del liberalismo había sido la genial idea de dos artesanos borrachines. ¿Quién se cree ese cuento? Ay, Dios mío, la justicia, siempre la justicia, qué desgracia. Igualito que con Gaitán, con Kennedy, con el mariscal Sucre y tantos otros. Kennedy, fíjense que eso pasa hasta en las mejores familias. Fue cuando la familia de Uribe pidió al doctor Marco Tulio Anzola Samper que adelantara una investigación paralela. Anzola Samper se leyó varias veces los más de 3.000 folios del expediente y se dedicó de cuerpo, alma, vida y corazón a entrevistar a los testigos y a todas las personas que pudo para sacar a la luz la verdad. Y escribió una obra con su juiciosa investigación que fue una obra científica titulada ¿Quiénes son? La pueden consultar en la biblioteca Luis Ángel Arango virtual pero fue desestimada y hasta ridiculizada por los interesados en distorsionar la investigación. Anzola Samper hasta se consiguió un puesto dentro del panóptico. Así se llamaba la cárcel de Bogotá donde hoy queda el Museo Nacional. La palabra panóptico significa que todo lo ve. La explicación es mucho más larga pero por ahora dejémoslo así. Desde el panóptico él podía vigilar de cerca a los dos asesinos allí recluidos pero como esto se daba en la gran vida adivinen cómo les decían los reyes del panóptico. ¡Qué vergüenza! Un día hasta el propio ministro de gobierno del régimen Miguel Abadía Méndez tuvo que ir a visitarlos a su celda porque amenazaban con soltar la lengua. Diez años después lo premiaron con la presidencia de la república gracias a la eficaz intervención nada menos que del venerable. Otro de los cómplices fue la propia policía a cargo de un fantoche que era el general Salomón Correal que ya había sido director de la policía durante los diez últimos meses del gobierno de Marroquín. Y se rumoreaba que lo iban a volver a nombrar director de la policía porque se lo debían de premio por haber torturado al presidente San Clemente hasta matarlo. Correal odiaba a Uribe Uribe porque cuando el general era senador lo vetó para que no lo ascendieran a general cada vez que llegaba la petición al Congreso. Es que lo conocía a fondo. Nadie se había atrevido a nombrarlo pero fue el primer decreto que firmó Concha. Después de nombrar a su gabinete y lo hizo ¿saben por orden de quién? Del venerable. ¿Quién es el venerable? Es que si se los cuento me pueden excomulgar. ¿Que de dónde? Pues mejor dejémoslo así porque además estoy en deuda con él. A él le debo nada menos que el placer de escribir novelas históricas en vez de libros de historia con notas al pie de página que la verdad no son tan amenos como las novelas. Otro cómplice fue un cura malévolo un jesuita malvado al que le decían el padre pigmeo porque era así de bajaitico. Se llamaba Rufino Berrystein que cumplió con un papel fundamental tanto en la planeación como en la ejecución del crimen. Ese es el rompecabezas completo. Los asesinos del general Uribe Uribe, de acuerdo con la investigación del doctor Marco Tulio Anzola Samper, quien, repito, actuó por petición de la familia del caudillo, fueron la policía con Salomón Correal a la cabeza, la justicia a través del fiscal de la causa, Alejandro Rodríguez Porero, el gobierno de Concha, Miguel Abadía Méndez, el padre Rufino Berrystein y otros tres jesuitas. Y todos actuaron bajo órdenes de un personaje a quien yo me limitaré a nombrarlo como el venerable, igualito al innombrable de Harry Potter, para no meterme en líos. Y después tener que gastar demasiadas horas demostrando una verdad que nunca ha sido ni nunca será oficial. Pero no dejemos por fuera a los periódicos de la época, a todos menos a uno, del que tengo todas las publicaciones retratadas en mis archivos. Imagínense ustedes que el propio Correal, el director de la policía, asumió la instrucción del juicio. Él no tenía atribuciones para eso y alegaba una supuesta orden del presidente Concha como si aquí no hubiera separación de poderes. Los dos fiscales, José Antonio Montalvo y Rodríguez Porero, manipularon las pruebas para que no quedara duda de que los únicos responsables del crimen eran los señores Galarza y Carvajal. Pero quedaron todas las dudas que Anzola Samper señaló en su libro, dejando muy en claro que había sido un complot al más alto nivel. Y entregó más nombres, también el del general Pedro León Acosta, el mismo que había organizado en 1906 el atentado contra el presidente Reyes, Correal, el director de la policía y tres jesuitas más, además del padre Picmeo, llamados Marco Restrepo, Rafael Tenorio y Fernando Araujo, otro general de la policía llamado Melecio Gómez. Y una lista de 15 cómplices con nombres propios. Anzola Samper dice que más arriba aún estaban otros que él nunca se atrevió a nombrar porque dice que eran los que él llamaba la oligarquía liberal conservadora y los califica como demasiado poderosos. Asumo que debían ser los personajes más importantes de ambos partidos, pero en mi libro lo pueden ver con más detalle. Todo lo que digo es la verdad, Monda y Lironda. A Correal comenzaron a llamarlo el general Achuela. Se imaginan la burla, porque es que cuando no hay justicia es cuando se afila el ingenio de los humoristas. Pues bien, la instrucción a su cargo comenzó sacando al inspector primero de Bogotá, a quien le correspondía el caso, y nombró al jefe de investigaciones de la policía, a quien destituyó al día siguiente porque no se quiso plegar a semejante atrocidad. Anzola Samper dijo sobre el general Correal por algo será que le dicen el general Achuela. Con eso quedó liquidado ante la opinión. Si es que entonces esta existía. Anzola Samper denuncia que oficiales de la policía andaban con los dos criminales para arriba y para abajo antes del crimen. Es que tenían la orden de vigilarlos permanentemente. Los propios guardaespaldas de Correal estuvieron vigilantes en la propia escena del crimen. ¿Y por qué quitaron la vigilancia del Congreso precisamente en ese día y a esa hora? Se jactaba diciendo que todo lo que él hacía y que era por orden del presidente Concha. Imagínense ustedes. Y el presidente no decía ni hacía nada. Estuvo presente cuando interrogaban a los asesinos y los manipuló con señas sobre lo que podían contestar y lo que no. Ignoró la solicitud expresa del hermano del general Uribe Uribe contra algunos de los implicados en el crimen. Fue Correal quien silenció a los testigos espontáneos, entresacó las pruebas halladas en las casas de los asesinos y solo aportó las que le convenían para demostrar que estos dos habían actuado solos. Mantiene dentro del panóptico a un tal Francisco Pedraza que es nada menos que el mandadero de los asesinos. permite y está al tanto de todas las reuniones nocturnas de sus oficiales en el convento de San Bartolomé con el padre Barry Stein y los otros jesuitas antes del crimen cuando lo estaban preparando. Y después del crimen hace que sus oficiales vayan y escuchen las charlas del padre Pigmeo en las que denigra de la memoria del general Uribe Uribe. El propio Correal visita a los criminales en altas horas de la noche con sus hombres de confianza en la cárcel. ¿Es que todavía hace falta algo más para aprobar su autoría en ese crimen? Yo me pregunto eso realmente como se lo pregunta Anzola Samper en su libro. Sobre el fiscal Rodríguez Forero dice que actuó de mala fe porque desestimó todas las pruebas que conducían a la verdad en contra de la propia familia del general. Hizo nombrar a su propio hijo al del fiscal como acusador en el juicio para indicarle a todo el mundo que la familia de Uribe Uribe desaprobaba la investigación de Anzola Samper. ¿Qué tal? Mejor dicho a esa gente no le quedó un solo flanco descubierto pero realmente eso fue una parodia. El juez de la causa el doctor Garzón intentó meter preso a Anzola Samper y hasta le prohibió asistir a las sesiones del caso que eran públicas. Cuando comenzó el juicio el acusador que recuerden les dije que era el propio hijo del fiscal dijo que allí solo se juzgaría a los dos criminales y que Anzola Samper que había anunciado que llegaría con 56 testigos que aportarían detalles inéditos no podía entrar al recinto. Pero fue tal la indignación del público y de la prensa que les tocó dejarlo entrar e interrogar a sus testigos entre los que hubo dos testimonios que comprometieron directamente al general Achuela perdón al general Correal mientras todos la gente y los medios pedían al unísono la destitución inmediata de Correal Concha lo protegió a capa y espada además después apoyado por los jesuitas le pidieron al presidente electo Marco Fidel Suárez que lo mantuviera en su cargo de director de la policía pero saben que fue lo primero que hizo el buen Marco Fidel cuando se posesionó destituir a Correal y nombrar al general Roberto Urdaneta que es el papá de Roberto Urdaneta Arbeláez el que fue presidente de Colombia muchos años después Galarza declaró que él y Carvajal eran los únicos culpables pero Carvajal fue gaseoso en su declaración pero en junio de 1918 se les declaró culpables y fueron condenados a 20 años de presidio con la teoría de que habían actuado solos porque no les habían dado trabajo en el Ministerio de Obras y se dejó claro que no hubo actores intelectuales imagínense ustedes que esa fue y sigue siendo hasta el día de hoy la verdad oficial en este caso pero lo cierto es que nadie con dos dedos de frente se traga ese cuento de que dos artesanos tan básicos y rudimentarios como ese par fueron los únicos responsables de un crimen tan cruel y horrendo necesariamente tenía que haber detrás personas interesadas al más alto nivel en que en Colombia no brillaran las ideas liberales bueno amigos hasta aquí esta tenebrosa historia sobre quienes fueron los verdaderos asesinos del general Uribe Uribe queremos conocer tu opinión sobre esta historia abajo en los comentarios si te gustó esta crónica dale like clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video al final te dejo dos videos uno sobre las torturas al presidente San Clemente y otro sobre el asesinato de José Asunción Silva ah y es que si aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo hasta pronto y no te has suscrito y no te has suscrito